En este vídeo vamos a hablar brevemente sobre un aspecto relacionado con el simbolismo de las serpientes que es el simbolismo de los nagas ya que en Centroamérica y en algunas partes del mundo se usa este término para designar a algunas personas que trabajan en medicina, etc. Para el efecto nos vamos a regir por un libro llamado El Glosario Teosófico publicado por la Sociedad Teosófica que fue fundada, como ya hemos dicho, por la señora Elena Blavatsky Ella era una filósofa rusa especializada en símbolos especializada en religiones comparadas escribió muchísimos libros el más importante de los cuales es la doctrina secreta son seis tomos y es una auténtica enciclopedia de conocimientos esotéricos que están resumidos en el glosario que ya mencionamos Ella dio las claves para decodificar los libros sagrados y los no sagrados que son simbólicos ya que debe evitarse la letra muerta o sea, la lectura literal de los mismos está encriptada y es simbólica y se necesitan esas claves para conocer su verdadero significado esas claves son la cosmológica la antropológica la fisiológica la numerológica la fisiológica etc. etc. pero volviendo a nuestro objetivo veamos lo que dice el ya mencionado glosario teosófico sobre el término de los de los uragas dice los uragas son los nagas o sea las serpientes que residen en el patala el mundo inferior o infierno según las ideas populares los adectos grandes sacerdotes iniciados de américa central y del sur son conocidos por los antiguos arios en donde alhul se desposó con Ulupi la hija del rey de los nagas por otra parte el nagalismo oculto de los nagas prevalece hoy en día todavía en Cuba y Haití y el vuduismo que es una rama principal del primero ha penetrado hasta Nueva Orleans por otra parte en México los principales hechiceros entre comillas o los hombres de medicina entre comillas son denominados nagals aún en nuestros días de igual modo que miles de años atrás los grandes sacerdotes caldeos y asirios eran llamados nargals siendo ellos los jefes de los magos oficio ejercido en otro tiempo por el profeta Daniel así pues la voz naga o serpiente sabia se ha hecho universal porque es una de las pocas palabras que han sobrevivido a un naufragio de la primera lengua universal el censar el lenguaje de los iniciados y en la América del sur lo mismo que en la central y en la del norte los abeorígenes empleaban dicha palabra desde el estecho de Berín hasta el Uruguay en donde significa jefe maestro serpiente la misma voz Uruga Uraga puede haber llegado a la India y haber sido adoptado por su conexión en tiempos prehistóricos con la América del sur y el mismo Uruguay porque dicho nombre pertenece al americano indio nativo así que el origen de los Uragas a juzgar por todo cuanto saben los orientalistas puede haber sido el Uruguay puesto que existen leyendas acerca de ellos que sitúa a sus antecesores los Nagas en Patala que son las antípodas de América constituyen los seres celestiales dotados de gran sabiduría ahí y agrega la señora Blavatsky que en que se puede leer en el Bhagavad Gita lo siguiente en tu cuerpo Dios contemplo los dioses todos y las variedades de seres a la par que brama el señor sentado en el trolo del loto y todos los bichis y uragas que son las serpientes especiales este pues es un breve resumen del significado simbólico de las serpientes sagradas para los que se se despegó que se despegó despegó se despegó